Me despierto como a las ocho, siete y media. Desayuno, hago las tareas que me dejan, después almuerzo, me voy para danza, vengo como un poquito, me empillan y me acuesto. Tengo siete gatos. Ella llega a los mismos años que yo, diez. Yo estaba en el colegio de allá abajo, que no sé cómo se llama, y una profesora puso música. Entonces yo me paré y empecé a bailar, y la profesora después me preguntó que si me gusta el baile, y yo le respondí que sí. Entonces le dijo a mi mami que me metiera en la Casa de Cultura y terminé bailando seis años. Vamos, que se nos va a hacer tarde. Deja la ratita ahí, acuadrita, y vamos. Doñana pagó un billón. Salve. ¿Qué? Estamos en la Casa de Cultura de Tavio. Yo escogí bailar flor de color porque a mi familia le gusta, a mí me gusta, yo siento cuando bailo, amor a mi familia, cosas bonitas, recuerdos bonitos con mi familia cuando bailamos. A mí me gustan los bailes del folclor, es el torbellino y el bambuco. Y en el parque bailé el del panadero y estropajo. Yo empecé en el grupo de folclor desde los tres años. Recuerdo que estaba buscando a mi abuelita porque ella estudia acá, creo que está en clase. Y llegué y encontré el salón y me invitaron a bailar. Este monumento significa las personas que fundaron el torbellino. Este sí es el torbellino que tocaban mis abuelos. Que donde escuche el folclor lo tocamos de primero. ¡Baila a Tavio! Pues nací por aquí. Vino de los indígenas del caminado. Ellos se cargaban un costal atrás, que los hacía agacharse. Ellos cargaban sal hasta billeta, como si estuvieran bailando. Sí. Las manos se cogen en tres cuartos y se hacía así. Y ya. Cuando yo me pongo el vestuario del torbellino, me siento conectado con los niños que fundaron el torbellino del pasado. ¿Has oído hablar de un país que se llama México? Escucho, sí, pero saber algo de México, sí, no. ¿Te interesaría conocer bailes de otros países? ¿Pailar con flor de otros países? Sí, señora. Hola, Andrés. Hola, Gabriela. Espero que se encuentren muy bien. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Espero que aprendan un poco más de nuestra cultura mexicana. Nos conectamos desde la Casa de la Cultura por Internet. Miren, niños y maestra, él es el maestro Moisés, que va a estar en Colombia ya con ustedes. Hola. Hola, hola. Mucho gusto. Me llamo Moisés. Soy integrante de la compañía. Moisés fue mi alumno en el infantil, también. Desde chiquito. El primer día tuvimos clase con el profesor de Guadalajara, México. Y nos enseñó una serie de pasos y zapatados. Fue muy emocionante para nosotros desde ese momento el saber que veníamos a Colombia a bailar. Cuando me dan la noticia de que íbamos a hacer un intercambio cultural con los niños de Colombia, híjole, fue algo hermoso. No veíamos el momento para venir a darles la clase presencial, la verdad. En esa primera clase bailamos Jarabe Tapatío. El Jarabe Tapatío para nosotros es muy significativo, ya que es muy emblemático. Y para nosotros como jaliscienses tenemos que bailarlo por lo significativo que es. Hasta 1910 fue más o menos cuando se dio a conocer oficialmente el Jarabe Tapatío. Se conforma de varios zonas en el cual se unificaron como para hacer un baile que no era permitido por... Con los hacendados no era muy permitido que la gente de abajo, la gente humilde tuvieran este tipo de actividades como danzas. Entonces, era como un tipo de rebeldía hacia toda la opresión que tenían. ¿Sí? Sí. ¿Aplausos a Esmeralda? ¡Oh! Nosotros acá le llevamos chile. Y hay una variedad inmensa de chile. ¿Y comen picante ustedes? ¡Sí! Más o menos. Yo como mucho. Nosotros los mexicanos comemos mucha tortilla. También con ustedes hay unas que se llaman arepas. ¡Oh, sí! ¡Moy arepas! ¿Algo que se les ocurra de México que quieran saber? ¡Sí! ¡Las dulces! ¿Las dulces? ¡Sí! Les vamos a mandar unos pulparindos con el maestro Moisés para que nos prueben. ¡Sí! ¡Quiero una! Ahorita vamos a disfrutar dulces, maestro. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Andrés? ¿Andrés y Gabriela? Sí. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Están emocionados? Sí. Nosotros sí. Llegamos a practicar y a conocer a los profesores de México. Vamos a verlos cómo es el jarabe tapatío. Y después nosotros vamos a ensayarlos para... Para aprendernos. Que les tomen medidas para que se prueben en el usuario. Mira. Te sabíamos las medidas. ¡Tarán! Y ya tienes trenzas. Este le llamamos corbatín. Cuando terminaron de explicarnos todo lo que vamos a hacer cuando vamos a presentar el baile, nos pusimos en los trajes. Y aquí estoy con el traje mariachi. Del cinturón, que lo bordaron como eran los cinturones de esa época. Siempre, miren, esta tirita que tiene acá, en algunos casos es adelante, pero en este caso se utiliza así. Para atrás, la profesora Daniela le enseñó a la profesora Alexandra cómo se hacía para recogerlo y después poner el muño. Usamos tocado para nuestro, porque como son cambios rápidos, no alcanzamos en peinarnos. O sea, apenas si alcanzamos a cambiarnos del estadio. Entonces, este es el chongo base. Es para que los tocados estén del mismo tamaño. Simulando como si esto fuera cabello real, pero no. Es lana negra y gruesa. Y lo combinan con cintas. Miren, aquí está lo que les decía en la tarde. Aquí es donde tenemos, donde se guarda el vestuario. Dulce de coco, en forma de bandera mexicana. Sí. Regresamos, hicimos el baile con traje. Y lo que me sorprendió mucho es la habilidad que tienen de aprender los pasos, porque no es algo fácil el zapateado. Los niños muy, muy listos, muy buenos para bailar. Se les veía que ya tenían la técnica y las ganas. Ellos se vieron muy emocionados. El torneo ya me queda muy, muy difícil. Ahora que vino, los profesores me explicaron. Ahora me queda muy, pero muy fácil. ¡Vamos! Es importante que los niños conozcan, continúen con las tradiciones, con el folclor. Principalmente para preservar las tradiciones, que esas se heredan de generación en generación. El folclor para nosotros es una forma de vida. Realmente, no solo es ir a bailar y ya. Nos forma como personas, nos da disciplina. Yo me sentí como si hubiera cantado, como si tuviera una guitarra, cosas así. La mayoría de lo que sientes es alegría. También alegría por saber culturas de otro país, sus pasos o zapateados, como se dice. O sus trajes y sus comillas típicas, bailes típicos, cosas así. H"; , , , , , , , , . . Gracias. Gracias.